Pues a las muy buenas señoras, señores, chicos y chicas, pasen y vean, es un momento emocionante comenzar un día más un programa como La Visita, porque uno intenta dar lo mejor de sí y contagiar de ese entusiasmo al equipo que le rodea. Tras las cámaras, incluso luego delante de ellas estará nuestro compañero Guillermo Arteagoitia, Willy, que además de ser, como dicen los argentinos, camerógrafo, es un excelente músico. Y quizás con esa excusa podría tener mil, se asomará un poco a la pantalla. Y cuando alguien me pregunta o nos dice qué es La Visita, y ahora veamos que llevamos casi 24 años ininterrumpidos, siendo de esta manera uno de los programas más veteranos en la historia de la televisión en este país, es algo difícil de explicar. Bueno, pues ¿qué es La Visita? Yo a veces suelo decir que La Visita es un programa de televisión, que lo que pretende es simple y llenamente entretener, y si de paso un poco no insultamos demasiado a la inteligencia humana, eso sería estupendo. Pero a veces se define tan sencillo como La Visita es un programa de entrevistas, donde a través de dos sillas, una mesa, la palabra y la conversación, pretendemos, como digo, hacer cómplice, la gente que nos ve desde el otro lado del cristal, o desde ahora como las maneras de ver y consumir televisión son muy diversas y variadas, y es agradable y sorprendente también cuando alguien te dice que ha estado viendo La Visita desde su teléfono móvil. Sea como fuere, La Visita es un programa de corazón, de esos que se hacen con mucho sentimiento, y quizás por eso y por su complicidad llevamos casi 24 años. Si nos acompañáis, si estáis dispuestos y preparados, si están ustedes dispuestos y preparados, comienza La Visita. Muy buenas, señoras y señores, chicos, si miras, pasen y vean, esto es La Visita a algo más un programa de entrevistas. La música, que sería la vida sin música, ¿verdad? Incluso la careta de presentación, en función de qué tipo de música y qué ritmo lleve, pues tiene una otra especie de dinamismo a la hora de empezar el programa. Ya estamos dispuestos y os proponemos acompañaros a lo largo de una hora escasa de televisión, pero para ello lo haremos con varias personas. He citado antes, al comienzo del programa a Willy, a don Guillermo Arteagoitia, pero precisamente Willy estará durante unos instantes con nosotros para conversar con nuestro invitado de hoy. También lo hará para hablarnos de cine, porque tiene la buena costumbre de ir todas las semanas al cine y nos hace una especie de sinopsis o recomendación de la película que ha visto. También para ilusionarnos y para sorprendernos, estará en el programa de hoy con nosotros el jovencísimo mago Alejandro Revuelta, que nos hará... no se dice truco, ¿eh? Cuando a los magos le dicen truco parece que les ofende un poco, nos hará un juego, una ilusión. Y también es muy ilusionante recibir una vez más en el programa a Tamara Martínez. Tamara Martínez es una actriz que desde el grupo de teatro Balma Berría, en Balmaseda, se asoma de vez en cuando aquí a la ventana de la visita para contarnos un cuento. El de hoy va a ser, por cierto, el de un cuento bellísimo, el de la mariposa azul. Y como creo que está todo dispuesto y preparado, vamos a recibir al invitado de hoy. Salva es un hombre amable. Salva es una persona suave, buena y dulce, con una simpatía que agrada donde quiera que esté, generando con esta un halo de tranquilidad y mucha paz. Salva Salazar, además de todo esto, es persona inquieta con que la música se ha liado y se ha expresado y es una manera de entender la vida. Fundador del GoPro Sacratif y con una producción musical extensa, con trabajos tan sugerentes como nombres como Garabatos, Jazz Bar o Introvisión, entre otros, se envuelve y se rodea y exprime su guitarra con melodías y sonidos que nos trasladan de la manera que él, como persona, se nos ofrece. Dulce, suave, amable y simpático. Su manera metódica de trabajar y abordar sus canciones le hacen soñar en lugares lejanos, pero no despega a los pies de la tierra cuando se trata de ayudar a las personas que le rodean. Porque Salva Salazar es un sentimental, una persona sensible y pasional que tiene a la música como aliada. Hoy, en la visita, Sacratif y Salva Salazar. 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 Hola, me llamo Elisa Brancaccio y mando un saludo a los amigos de La Visita Hola, soy Pilar Urbano y envío un buen saludo, un saludo muy cordial a todos los amigos de La Visita Hola, soy Sergio desde la zona estética de Zas Unión y os mando un saludo a todos los amigos de La Visita A las muy buenas don Salvador Salazar y de segundo Rodríguez Rodríguez, ¿qué tal estás? Muy bien Pues aquí estamos, ya... Perfecto, contento de estar aquí contigo, Javi Oye, gracias por las gafas Parece mentira que sabiendo que necesito gafas siempre se me olvidan Siempre se me olvidan Y yo creo que más ni un momento te las pediré Ahí las tienes, Javi Te las te lo diré Bueno, he hecho la letra gorda en el guión Oye, ¿por qué empezaste en esto de la música? Buena pregunta, Javi A ver, no, es la típica que se hace a todos los músicos, o sea Pues mira, estaba en un campo de... en el colegio de balonmano La típica de balonmano, como los hispanos, esto que han ganado la campeonata de Europa Y al finalizar las clases y esto, vino un amigo con una guitarra Y se puso a cantar canciones de los Beatles Y aquello fue la chispa que a mí me lanzó Y le dije, ¿dónde has aprendido? Dice, con Ángel Mari en la plaza, en Herandio Al día siguiente fui a un ángel Mari Y ahí empecé con la guitarra ¿Y eso tenías cuántos años? 14, 14 años tenía, 14, 15 años ¿Y ahora tienes? 57 ¿Son muchos o son pocos esos? Depende de cómo lo mire, Javi O sea, con 14 años en Herandio Entiendo que eres Herandio entonces Sí, sí, soy Herandio Me hacía en Viva, pero luego fui a vivir Herandio Y allí había gente con muchas inquietudes de deporte y también artísticas Había mucha gente con la música Gente que pintaba, tema de la pintura Pero a mí lo, yo vi a aquel amigo tocar canciones de los Beatles Y aquello me lanzó Sí, sí Y empezamos tres en academia y luego me quedé yo solo al final ¿Y desde entonces hasta ahora? Entonces hasta ahora Y me acuerdo que cuando empezaba, claro, siempre en la guitarra hay algunas cosas que son más dificultades que otras Y estaba los domingos por ahí y había una cosa que no me salía que era la cejilla en fa Y me iba a casa a trabajar la cejilla en fa Hasta que me salía así y bien y hombre La verdad es que el deseo de aprender siempre me ha movido y me sigue moviendo Oye, ¿con qué guitarra empezaste? Porque esta será la número 1500 Sí, pues empecé con una guitarra española Una guitarra española que me dejó un amigo Y luego yo me compré una acústica New Ansera Y ahí con eso trabajé mucho tiempo Una guitarra acústica ¿Cuánto te costó? Te la compré antes para la guitarra O sea, me la compré yo trabajando Toma ya Trabajé dos meses y me compré la guitarra ¿Y cuánto te costó? Si te acuerdas No me acuerdo Son cuarenta mil pesetas Cuarenta mil pesetas Cuarenta mil pesetas Si, y la guitarra sonaba muy bien Y era una maravilla de guitarra Y con eso empecé con acústica Oye, ¿qué una persona como tú ¿Qué busca con la música? ¿Qué te mueve? La música es la belleza del alma, Javi La música es la belleza del alma Entonces con la música expresa Lo que tú eres Y más cuando simplemente No te reflejas solamente En tocar la guitarra Un instrumento Sino crear música Sobre todo me ha enseñado A desarrollarme a mí mismo A conocerme a mí mismo Y los valores que tiene el ser humano Como persona A desarrollarlos Y es un camino Que empiezas aquí Y no sabes dónde acaba Yo todavía sigo buscando cosas Y encontrándome cosas Oye, ¿dónde? Ya has dicho bien Además el otro día Estábamos con el maestro Joaquín Achúcaro Intérprete Y Willy le preguntaba Precisamente Si él solo se había limitado A interpretar Y él decía que sí Que excepcionalmente Compuso el himno del Elloa Pero no entraba En esa parte de la creación Que haces Has hecho el suento ahora ¿Cómo nutres tu inspiración? ¿Cómo creas lo que creas? Pues mira Lo primero que hice Cuando cogí La primera guitarra Fue a hacer una canción Javi Fue a hacer una canción Estabas enamorado entonces Alguna chica No, no sé No sé La música siempre me ha movido muchísimo Y hice una canción Y desde entonces Yo de hecho Con el grupo Y con los músicos Con los que he tocado El 80% de la música Que hemos tocado Ha sido creada por mí Original Es que la composición La creación es Es algo que Tú te tiras a un pantano Y a ver cómo sales Y ese es maravilloso Crear es maravilloso Es riesgo Que te pone adrenalina Eso es Además empiezas aquí Y no sabes Por dónde vas ahí Vas aprendiendo Vas conociendo La armonía Los acordes La música Y encima No hay nada hecho No hay nada definido En principio te dicen La música son cuatro cosas Pero ves que se multiplican Hasta cuatro millones de cosas Y al final es un mar En el que te sumerges Y vas encontrando cosas Pero la satisfacción es continua Y sobre todo El conocerte a ti mismo Como persona Los valores que tienes Como persona Y con relación A los colegas A los amigos Al entorno Es maravilloso Y la música es una Oye Una de las cosas Que has dicho precisamente Es que querías estar En la conversación Aunque te hemos escuchado antes Y has venido con ella Con la guitarra No parece que te arropa Que hace que te Te da seguridad Sí Eso es Oye Iremos viendo un poco Los diferentes conciertos Que Salvas al azar Con Sacratif Ofrecerá por aquí Por nuestro entorno Pero ¿Cómo nace Sacratif? Porque que yo sepa Sacratif es un pueblo de Granada De Granada Hay un faro Un faro Exactamente Un faro de Sacratif Qué bonito es Sí Yo fui allí con mi chica Y a quien me inspiró Era un lugar precioso Y le puse nombres al grupo Pues Sacratif surgió De la fusión de dos grupos Un grupo que se llamaba Acera En el que uno de los miembros Era Blas Fernández El prestigioso batería Y amigo mío Blas Fernández Y luego en el otro grupo Se llamaba Etoven Era yo Nos conocimos Y ahí saltó una chispa mágica A nivel de amigos De persona Y empezamos a trabajar Con la música Empezamos a trabajar Con la música Y luego siguió Por sus derroteros Y yo también Por los míos Y empecé a Hice un grupo Después de hablar Hice un grupo Y a media gente Tuve la suerte De que los músicos Y amigos Con los que yo tocaba Era muy buena gente Y ahí empecé Javi ¿Y has hablado de qué año? Más o menos Porque yo te conozco Con Sagratín De hace mil gritos Y también Sí, sí, sí Esto sería del 89-90 Sí, sí Sí, ahí empezó el grupo A ser potente ya Y de hecho Antes de llamarnos Sagratín Nos llamamos Newport Yo le puse Puerto Nuevo Quería algo nuevo En la música Y ahí empecé tocando Con Javi Alzola Blas Fernández Roberto Caballero Miguel Caballero Luego también vino el grupo Sí, veteranos ya Veteranos ya De la música Y luego vino el nuevo grupo Jerónimo Martín Un pianista excepcional Luego vino Juan Ortiz Que fue En el primer grupo De jazz Que tocó Fue en mi grupo Y hay un montón de gente más Esteban Valcarcel Y todos los que tocan Conmigo ahora mismo Que es gente que toca muy bien Oye, a mí A pesar de que Mucha gente te lleva al jazz A mí me resultaría Me resulta difícil Y eso que Todo el ser humano Tiende a clasificar A las personas Y a la música Pero definir el tipo de música De Salva O de Sacratí Me resulta complicado Cuando alguien te pregunta Oye, ¿tú qué haces? ¿Qué les dices? Es que no, no sé Javi Yo empiezo Empiezo igual Con una sensación En la guitarra Parece un flamenqueo Hay un bosaco O sea, hay un No sé O simplemente Un acorde Un acorde A mí es que un acorde Ya me pone En la salida Eso me suena a perales Por ejemplo A perales, por ejemplo ¿Y esto? Esto a tomatito No sé No sé cómo definirlo Javi Además es que A veces tenemos estereotipos En la música Pero cuando empiezas A trabajar Tu propia música Te das cuenta De esos estereotipos Desaparecen Y entonces Empiezas a encontrar A ti mismo Y desarrollas la música A veces Dentro de la música Que yo hago Hay cosas muy dispares Y muy diferentes Con direcciones musicales Muy opuestas Pero eso es lo bonito de la música Igual por eso Me da el mesón Te decías esto Porque no te sientes A veces como un poco aislado En el mundo de la música O sea, por precisamente La concepción La manera de la música Que tienes tú Sí Estás como un poco aislado Un poquitín aislado En el sentido De algo muy personal De hecho un amigo Javi Azola del Saxo Sí, sí Me dijo Salvi En cuanto hay un acorde Sé que eres tú Pero eso es lo importante Javi Lo bueno de la música Tener un sello personal Sí, sí Otros amigos me dicen Que me complico mucho Con la armonía Que música tiene muchos acordes Pero bueno Yo soy así Javi Y yo no quiero renunciar A mi manera de ser Para la hora de hacer música Pero sí Pero hago un poquitín de todo Y básicamente Lo que me gusta del jazz Es la improvisación Es lo que me gusta del jazz Pero luego A la hora de componer Utilizo un poquitín Mis patrones Armónicos Sobre todo Para crear melodías Sí Has dicho que Supongo que todavía A día de hoy Seguirás aprendiendo Seguirás O sea ¿Cómo aprendes ahora? Pues ¿Practicando o oyendo Con alguien que te...? No, estudio Yo estudio 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 por mi cuenta Y cada vez Se me abren más puertas De cara a la creación De música Es apasionante Yo recuerdo Yo recuerdo y lo recuerdo Con cariño Y además Cuando hace años Que luego me entré Que era una gran personalidad Dentro del mundo De la guitarra Porque él Era el que creó El sistema Por el cual Todo el mundo Aprendía a tocar la guitarra Leo Brower Leo Brower Y nada Ahora Luego con el tiempo Se separó De esta chica Vino a Bilbao Recuerdo como anécdota Que le presenté En aquella época A Carlos Creator Un guitarrista Sí, le conozco a Carlos Muy jevilón Y se conoce O sea Fíjate cuál era el punto Que Leo Brower Sabía que había un tipo Que se llama Carlos Creator Que tenía una manera diferente De entender la música La unión de esos dos tipos Ese momento fue Pero a dos músicos Cómo se ponen a hablar Y que te das cuenta Que tú No es que estorbe Sino que yo me sentía Privilegiado Por ver esa conversación De un melenudo Y una persona Y Carlos había aprendido Por el sistema Uno de los sistemas Que los que había aprendido De toda la guitarra El de Leo Tengo tres años De guitarra clásica Con Leo Brower Y bueno Entonces lo que me decía Leo Brower Cuando una persona Le decía Joder Si todo el mundo Aprendiendo la guitarra Con tu sistema Tú cómo Veste Y dice Pues yo Aprendo De los que han aprendido Conmigo Viéndoles Y además En esa época Ya estaban las tecnologías En YouTube Podía haber Esclado Aprendo O sea De mis alumnos Aprendo De la gente Que ha seguido Mi sistema Aprendo Efectivamente Escuchando Y viendo Que yo he creado Una cosa Con una idea Y luego Va cogiendo otro camino Y dices ¿Antra? Si es un mágico Si es un mágico Así A las noches Ese es mi yoga Personaje ¿Te harás auriculares Para que no molestes Y saludos más o no? Toco con la guitarra eléctrica Pero sin enchufarla En casa Y si no molesto a nadie Estás casado Porque yo te veo Que tienes anillo Sí, tengo dos hijos ¿Cómo se llaman tus hijos? ¿Uno es Gaisca? Asir y Sandra ¿Y el del YouTube? Soy yo Ah, o sea ¿Qué es Salvador? Ah, manda caray Que decían los gallegos Sí Ah, pues yo Pues mira tu hijo Cómo te suben los ruidos O sea, perdona Me has dicho Que tus hijos Pero me he quedado Sí, Asir y Sandra ¿Asir y Sandra? ¿Qué años tienen? 24 Bah, están ya En primera división O sea, ya los hijos criados Y los tienes ¿Y qué dicen? Hazle hueco con el mástil a Ay, perdón, perdón Guillermo Arteagoitia Siempre un placer Tenerte aquí Hoy Quería además Que estuviera Con nosotros Porque Siempre hacemos alusión Que Claro La gente aquí te conoce Por Realizador Y Crítico Y comentarista De De cine Pero tú eres músico ¿No? Sí Y además es lo bueno Que yo suelo decir Es mi vocación Digamos El resto ya pues son Pero también es una manera De ganarte la vida Hacéis conciertos Y Te pueden ver por ahí Con grupos El horno no está Con muchos bollos Porque bueno El mundo del artiste Pues ya sabemos cómo es Pero sí Es un poco la vocación Que he tenido De El chaval Es un poco El fin Hacia el que siempre Me he orientado Aunque luego Por el camino Pues tienes Bueno Hay una cosa Muchas veces Cuando En estas Las tertulias Que se realizan Precisamente aquí Los últimos lunes De cada mes En la luz Se cerebran las tertulias De escena Siglo XXI Donde gran parte De todos los programadores Teatrales Actores Incluso gente Con inquietudes En las artes escénicas Pues se reúnen aquí En la luz Los últimos lunes De cada mes ¿No? Y en la última Por ejemplo Es curioso Porque muchas veces Se pone en duda Que un actor Es actor Aunque lleve dos años En el paro Y efectivamente O sea El que es músico Lo es músico Eso es O sea Tú eres músico Y por el camino Pues te ganas la vida Como puedes Y Sigues siendo músico Y siempre tienes Ese momento En el que Haces La parte de músico Que te toca O lo que dices tú Pues cuando llegas a casa Si has tenido un día De trabajo Pues te pones a tocar Las dos horas O las tres Que es como El momento del día Oye ¿Por qué los músicos? Salva no Pero siempre va a ir de negro Tienen esa tendencia A ir a oscuros Supongo Porque es lo más fácil Y no queremos perder El tiempo Ni las neuronas En pensar Qué ropa ponerlo Oye ¿Qué le pregunta Willy? ¿Qué le pregunta Un músico A otro músico? Pues a ver Nosotros tenemos Los tipos de preguntas Frikis De la guitarra tal Que si La cejuela De hueso De grafito De no sé qué Esas cosas Que solo las entendemos nosotros Pero también Hacemos preguntas normales O sea Las conversaciones De músicos Pues varían mucho Desde el mundo friki Hasta el Bueno Preguntas Willy Preguntas Que entiendan Todas las personas Que nos ven A ver Yo De lo que Un poco El seguido libro De la conversación Que tenías Pues Si tenía curiosidad Pues Un poco La historia De cómo llegas A tocar la guitarra Ya ha comentado Javi La has comentado Javi El tema De los Beatles De que Empezaste a aprender Pero De la canción Aquella de los Beatles Que te llamó la atención Hasta lo que tocas ahora Y mucha distancia Sí Como Qué influencias musicales Cómo has desarrollado Porque en un músico Yo entiendo Que no solo se desarrolla Tocando Sino escuchando ¿No? O sea ¿Cómo fue tu desarrollo Personal? Pues hubo una persona José María Hernández Un amigo mío Que estaba en Ingenieros Estudiendo Y en Ingenieros Había una audición musical Y a todos Habían diferentes grupos Y él salió tocando Con una guitarra Música De jazz Y aquella Me marcó Porque aquella Era diferente Aquella no era Adolfa Sol En la guitarra Y eso Era amigo De otro amigo mío Le conocí a él Y poco a poco Descubrí un poquitín A Joe McLaughlin Un músico Pianero del jazz rock Y ese señor Fue el que me ha influido A lo largo de toda Mi vida musical Tu máxima influencia Ahí donde dice El salto musical Ese de la música Más de masas A la música complicada Efectivamente 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 Sí Y ese hombre Me marcó mucho Porque él Trabajó diferentes Direcciones musicales Jazz rock Música de la India Flamenco Música clásica O sea Cogió un Digamos Un abanico musical Que no tenía límites Y eso Me ha motivado Para tocar Guitarra acústica Guitarra eléctrica Guitarra con sintetizador Y todo ese tipo de cosas Y básicamente Además es un hombre Con una técnica Prodigiosa No hay guitarrista Que tome la guitarra acústica Como él por ejemplo Pero a su vez Con este hombre Yo aprendía Trabajarme a mí mismo A música Él tiene un método Que se llama This is the way I do it Esta es la manera En que yo lo hago Y en ese método Lo que él nos inculca Es que tú hazlo A tu manera Y yo trabajo Un poquito musical En esa manera Pero básicamente El majavismo Que esto de Joe McClellan Me ha influido muchísimo En mí Supongo que el disco Este de Joe McClellan Alimeola Y Paco Lucía Lo tendrás Como embarcado Tengo todos los discos Willy Todos los discos Tengo Que ese es el Digamos Sí Una noche ¿Cuánto dinero se gasta Un músico En comprar discos? Al mes Vamos así Ahora ya no Bueno tú te lo dejas Mucho de internet Ahora ya es diferente Pero yo recuerdo En la época Que ya era Sangrante Vamos Era disco tras disco Y caros Yo no tenía Ni tocadiscos Pero me compraba Vinilos Los guardaba en casa De un amigo Que tenía tocadiscos Le pedía que me lo grabase En cinta Hasta que ya más mayor Me compré el primer tocadiscos Oye me da la impresión Chicos Que a día de hoy Hablamos de discos Es más fácil Grabar un disco Que presentarlo en directo Totalmente Totalmente ¿No? Sí Grabar un disco Es sencillamente Incluso en casa Con un buen programa musical Yo he grabado música Que suena muy muy bien Luego presentar el disco Es más difícil Porque conlleva ya Un local Sí Músicos Que te acompañes Y luego pues claro A ver Es relativamente fácil Tocar Y perder dinero Lo difícil es Tocar Y pues Por lo menos No perder ¿No? Recuperar Cubrir los gastos Poder pagar dignamente A los músicos Que te acompañan Que eso es muy importante Yo recuerdo En esa época Que tuve años Acuérdate Willy Que no te contraté ¿No Willy? No No creo En esa época Que estuve de promotor Cuando los Los locales de Bilbao Que gestionaba De alguna manera Para ofrecer un poco De conciertos Había una época En Bilbao Que los locales De Bilbao Se quejaban De que no les venía Gente a los bares Y yo les proponía Que hicieran teatro Que hicieran música Y pues yo creo Que recordar Que se pagaban 5.000 pesetas Por músico En aquella época Y a muchos Hosteleros Lógicamente Claro Tenían que vender No sé cuántas Cervezas o Coca-Cola Para poder pagar A los músicos Y digo Vamos a ver Si por 30.000 pesetas Si ya solamente La furgoneta De traer los instrumentos Ya son 30.000 pesetas El músico Hay que pagarle Para Si han estado Una hora actuando Pero es que Para que estén Una hora aquí actuando Han estado Un mes entero Ensayando Han estado Muchos años Estudiando Han tenido O sea Todo el proceso Para llegar hasta ahí Es muy largo Y requiere Mucha dedicación Y muchos recursos Porque bueno Esto No sé cuánto costará Pero costará 2.000 euros Ya está Que vas a tocar Con dos de estas Pues 4.000 El amplificador Otro de mil El equipo de PA 3.000 La mesa No sé cuándo Mucha Es que Te he traído 20.000 euros Una furgoneta Cinco personas Y Salgo con 5.000 pesetas Sí ¿No? Dices No Así Pierdo dinero Pero bueno Toco Luego Luego te veremos Luego me voy al cine A ver Que se me está liando Aquí el Luego te veremos Sí Y antes de De irte Vamos a dar paso Precisamente Estuvo con nosotros Yo sé que a ti te gusta Oblí la magia Estuvo con nosotros Aquí hace unos días Alejandro Revuelta Que es un jovencísimo Mago Que es capaz De ilusionarnos Con sus habilidades Si te parece Si te parece Si os parece Vemos a Perfecto Hola mi gente Amigos de la visita Estamos aquí con nuestra querida Sonia Un saludito para la cámara Hola Y bueno Decía el maestro poeta Si te parece bien Vamos a contar historias Decía el maestro poeta Que le llaman loco Y se alegra Porque viva destiempo A deshora Su manera Y no cambia el calendario Y hace días De cien horas Hace horas De cien días A mi también Me llaman loco Por creer en la magia Y por hacer cositas Como esta Me gustaría que imaginases Una baraja En tus manos Que la barajases A tu gusto Mirad que habilidad Y que escogieses la carta Que a ti más te gustas Escúchame Ponme lo difícil Que no sea ni un as Ni un rey Que eso es lo típico Y sacas la carta Con tu imaginación Y se la enseñas A todo el mundo Que abarrota hoy Este restaurante Pero tiene que ser Española La que tú quieras Fíjate que libertad Te estoy dando Saca por favor la carta La enseñas al público Que abarrota esto Y vamos a ver Si la locura no es En este caso Una tontería Introduce la carta Por favor Dada la vuelta Respecto a las demás Como si fuese El alma de la baraja Esta Maravilloso El alma es algo Eterio y no tangible Cogemos la baraja Y nombra por vez primera La identidad de la carta Que escogiste Seis de corazones Seis de corazones Maravilloso Porque la baraja Es española Pero tiene solución Fijaos Una baraja imaginada Por nuestra querida amiga Sonia Y el poder de la imaginación Querida amiga Una baraja que tú imaginaste Quiero que desfede Que no habíamos hablado antes Porque si no Esto no tendría ningún valor Y hay veces Que te llaman loco Y te desmoralizas Pero hay veces Como esta Que te aíslas En un autismo Voluntario Sonriendo con la certeza Del que sabe Que solo el loco Está a acuerdo Imaginaste una carta Dada la vuelta Entre los demás Que era exactamente El seis de corazones El seis de corazones Y fijaos que entre toda esta baraja española Hay solamente una carta Dada la vuelta Y solamente una Quiero que se vea muy bien Señoras y señores Hay veces que me llaman loco Y me desmoralizo Pero hay veces como esta Que me llaman loco Y me alegro El seis de corazones Exactamente El aplauso para ella Para la imaginación Muchas gracias Muchas gracias Me llaman loco Y me alegro Gracias 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 Bueno pues esa era la música Y es la música de Sacratif El grupo que lidera Salvi Salazar Acompañado esta vez Por Íñigo Corcuera Albajo Y nos han deleitado Por eso le he hablado yo Antes de que tenía un toque A José Luis Perales Velero es el tema Pero vamos a seguir navegando A través de las ondas A través de la televisión Porque nos vamos a ir hasta Balmaceda Bueno a Balmaceda no Si nos vamos a ir con una persona de Balmaceda Para que de alguna manera Tamara Martínez de Balmaverría Nos cuente el cuento de la mariposa azul Hola amigos Soy Tamara y vengo hoy a contaros un cuento El cuento de hoy se llama La mariposa azul Y es una historia que me contaron hace un tiempo Trata sobre un padre viudo Que se hace cargo solo de sus dos hijas Dos niñas que son muy inteligentes Que se hacen muchas preguntas Y cuando éste se dio cuenta De que era incapaz de responderlas todas Dijo Os voy a mandar donde un hombre muy sabio Él os responderá a todas las preguntas que tengáis Así que las dos niñas Fueron donde este hombre sabio Y tras ver que era capaz de responder absolutamente todas las preguntas La mayor dijo No puede ser Tenemos que tenderle una trampa Porque no puede ser que sepa responder a todas las preguntas No puede ser que sea más inteligente que nosotras Así que la hermana pequeña le dijo ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Cómo le vamos a tender una trampa? Y dijo Tengo una idea Dijo la mayor Tengo aquí una mariposa azul Qué bonita Le dijo la hermana pequeña Es preciosa ¿Y qué vas a hacer con ella? Y dice Yo la cerraré entre mis manos Y le preguntaré al hombre sabio ¿La mariposa está viva o está muerta? Si me responde viva La aplastaré con mi mano Y entonces estará muerta Con lo que el anciano se habrá equivocado Y si me dice muerta La soltaré Y entonces estará viva Así que responda lo que responda Siempre se va a equivocar Así que llegan las dos muchachas Donde el anciano Con la mariposa entre las manos Y le dicen ¿Estará la mariposa viva o estará muerta? A lo que el anciano Con una sonrisa picarona responde Eso depende de ti La mariposa está en tus manos Hola, soy Andoní Soy Meri Y somos The Virus Moon Y os mandamos un saludo A todas las amigas y amigos de La Visita Hola, soy Tamara Y a mí me gusta mucho el cine Y creo que a todos los amantes del cine Les va a parecer muy interesante Lo que nos va a contar hoy Willy Hola Javi Pues hoy hemos venido a ver Tres anuncios en las afueras ¿Qué dice la ley Sobre que se puede poner o no en una valla? Doy por sentado Que nada que sea difamatorio O algo como Joder, puto, coño ¿Verdad? Ah, no Entonces podría ser Pues he elegido esta película Porque Llevaba tiempo en cartelera Y estaba así Como que sí que no Y la verdad es que Antes de que la quitasen Ni quería verla Es una película que está nominada No sé si eran 6 o 7 Oscars Y Parecía interesante Pero Por una cosa o por otra Siempre he ido viendo otras Antes que esta Y no quería que se me escapase Así que hoy era el día Y tú y yo que es la madre de Ángela Geis Exacto Soy la madre de Ángela Geis Señora Geis ¿Por qué ha colocado esos anuncios? A mi hija Ángela La asesinaron hace 7 meses Y la policía está muy ocupada Torturando a negros Como para resolver un crimen de verdad El director es Martin McDormand McDormand se llama, ¿no? Bueno, algo así Es que la verdad No me sonaba Sé que tiene alguna Alguna otra película Hecha anterior Así Respetable, digamos Y los actores Pues Frances McDormand Y Woody Harrelson Entre otros Que están muy bien los dos Frances McDormand Creo que está nominada No me ha sido las nominaciones Pero creo que es una de ellas Dixon Estoy en plena cena de Pascua Joder Lo siento Ya lo sé, jefe Pero tenemos un pequeño problema Haría lo imposible Por atrapar al asesino de tu hija Por eso creo que esas vallas Son muy injustas Mira, mientras tú estás aquí Lloriqueando como una nenaza Es posible que estén matando A otra pobre chica La película es Pues una historia muy curiosa Trata de la De un pueblo de los Estados Unidos Profundo De estos Así como con gente muy Muy particular, ¿no? Entonces ha habido un asesinato Hace un tiempo De una conviolación De la hija de una señora Y que entiende Que la policía No ha hecho nada Por resolverlo Y pone tres anuncios En tres vallas publicitarias Que hay una carretera Que ya no transita casi nadie Un poco reclamando Pues eso Que no se ha hecho nada En el caso De la muerte Y violación de su hija Eso que parece algo simple Pues desencadena Una serie de hechos En el pueblo Uno tras otro Y hasta incluso Casi Casi llegan a la resolución Del caso Pero bueno Luego hay Hay una serie de personajes Que intervienen Que se entrelazan Y la verdad Es que es una historia Muy interesante Aunque la película Es un ritmo lento Como propio del pueblo Y de esa gente Y te sumerge un poco En ese ambiente Es interesante Por eso Por ese Estados Unidos Profundo De un pueblo apartado Y como suceden las cosas Y luego tiene Sus valores humanos También hay entre Hemos recibido Dos quejas formales Por esas vallas ¿De quiénes son? Una es de una mujer pizca Hay que joderse ¿Una mujer pizca? Y de un dentista gordo En este pueblo Muchos somos amigos De Willoughby No le habrás hecho Una congerito En la mano Al dentista hoy ¿No? Por supuesto que no ¿Eh? He dicho que por supuesto Que no Aunque ya digo Es un poquito denta A mí me parece Una historia interesante Los actores Están muy bien La verdad es que Florence McDormand Yo creo que Es una garantía siempre No es la típica actriz De espampanante Que solo con salida Dices Ay que guapa Y que mona No Si es una actriz De actuar Y Woody Harrelson También Hace un buen papel El resto de actores En general Todos están muy bien Y Lo que se cuenta Aunque No acaba realmente Pues da que pensar Yo si la recomendaría Igual no Para todo el mundo Pero A mí me ha gustado Siento mucho Lo de Ángela Pero todo el pueblo Está en contra De esas vallas ¿Quién ha lanzado Esa lata? ¿Qué lata? ¿Lo sabes tú cielo? No, yo no he Ánimo Eh, capullo ¿Qué? No digas que Cuando alguien llega Llamándote capullo Dixon Recordar Tres anuncios En las afueras Esa es la película Que hemos visto hoy Que os recomendaría ver Cuanta más publicidad Es a un caso Más fácil es que se resuelva Oye Si no hubieras dejado De asistir a la iglesia Comprenderías un poquito mejor Los sentimientos De las personas Toda esa ira Solo genera más ira Tía En tres Dos Uno Y por muy triste Que pueda ser El espectáculo De las vallas Una servidora Espera que esto Ponga fin De una vez por todas A la extraña historia De los tres anuncios En las afueras Esto no pone fin a nada Mamona Esto solo es el principio ¿Por qué no lo sueltas En tu programa De los cojones Buenos días Misur y zorra? Hola Soy Leire Y mando un saludo A los amigos Y amigas de la visita Gracias Ya sabéis que podéis mandarnos Y además estaremos encantados De poder hacerlo Mandarnos saludos Utilizar vuestros dispositivos móviles Para grabar Hola soy Luis Y mando un saludo A los amigos de la visita Y saludamos a la gente De Tele Bilbao A la gente de Tele Vitoria Y a la gente de Tele Donostia Porque tenemos esa capacidad Y mucha gente Que nos vea través de internet De lugares tan inhóspitos Como Puerto Rico Argentina Uruguay O Italia Gracias a internet Permite cosas Como esta Y hoy Ofreceros A este buen hombre A Salvador Salazar Rodríguez Me has dicho Salvi Salazar Y el grupo Sacratif Oye Hemos escuchado el cuento Hemos visto la música Hemos visto la magia De Alejandro En revuelta Pero nos habíamos quedado Una parte que me interesaba mucho Que es ¿Cómo has dicho Que se llaman tus hijos? Asir y Sandra Asir y Sandra Les gusta lo que haces Sí ¿De verdad? ¿O qué? De verdad Sí Sí les gusta Sí Ellos hombre Oye un otro Con la música actual Oye un otro ¿Qué música escuchan tus hijos? No sé De Javi Pues deberías de saberlo Un poco No sé No Porque Aparte que están todo el día Con el móvil Con auriculares No sé Pero no sé De la música actual Que oye En los chavales jóvenes ¿El reggaetón te va a ti? No No A mí me gusta toda la música Javi Música Me gusta la música La música Y la magia de la música Sí Sí Y hay música descomercial Y no me interesa ¿Y van a tus conciertos? Sí Sí A veces les soborno Para que vayan No Pero sí Les gusta lo que hago Sí Tema la guitarra Y eso es bastante Digerible Sí A veces hago cosas más raras Y no les gusta tanto Pero Es una música agradable Además el tipo Sí Tiene que ser algo La música No tienes por qué entender De una música Para que te guste Tiene que gustar Al que entiende Y al que no entiende Sí Por lo menos es lo que yo pienso Tiene que llegarte Y está Efectivamente Oye Hemos hablado al principio ¿Cuántos discos llevas? Porque hay ciertos unos pocos Pero llevas uno Cuatro ¿Ah, cuatro? Pues pensaba que llevas más Pues yo tengo más Tengo otras maquetas Sí, igual, sí Pero Tengo un montón de material tuyo Sí, sí Es que llevo muchos años Haciendo música Javi Pero discos costos así Con un concepto musical Cada disco Cuatro discos tengo Cuatro discos Además los nombres son muy curiosos Aravatos, Introvisión Jazzback ¿Cuál me falta entonces? Hombre moderno Hombre moderno Sí Porque tú eres un hombre moderno Sí Además es una música Para una pieza Que he titulado Hombre moderno Muy sugestión Muy Yo la vi Sí, sí Oye Y sé que además Vamos a estar viendo El marzo ¿Dónde? O sea Hay una actuación reciente ¿Tienes? ¿Ya tienes un... ¿Alguna fecha que puedas destacar? Si es que viene Quiero saludar especialmente A Amanda Sácala porque está espléndida Hemos pedido un cafetito Y muchas gracias Amanda Te veo estupenda Un beso A Amanda A ver ¿Dónde está el café? A donde les contaré Historias de esta mujer Que sorprende Es que ha sido vecina tuya Porque ¿Ah, sí? ¿Sigues viéndole Lleva, no? Sí, sigo viéndole Lleva Aparte abajo de Nartaza Esa es la parte buena Esa es una parte noble Esa Bueno Y además Veo por ahí que está Aunque hoy no estar con nosotros Veo que está allá de fondo David Barbero Y el mago Valén ¿Eres vecino de Esther Velasco? La actriz Sí, señor La actriz de Esther Velasco Siempre me... No sé si tú oyes Y me dicen Pues he estado con tu vecino O algo Sí, señor Sí, señor Ay, que se me cae el café En el guión Bueno, decía que nos interrumpía Amanda Para ponernos el café Pero vas a tener una gira Bueno, gira O una serie de... Sí, tengo varios conciertos De conciertos Hay en breve Sí, básicamente El más así diseñable ahora mismo Es en el Euskalduna Día 10 de marzo Sábado Día 10 de marzo En el palacio... En el Euskalduna, sí En el Euskalduna Además es un concierto Creo que muy original Porque... ¿Cómo son los conciertos De Sacratif, de Salva Salazar? Bueno, básicamente Hacemos música mía Música creada por mí Lo que pasa es que también Hay que meter algún estándar De jazz o algo así Para que la gente lo reconozca Que la gente siempre Le gusta reconocer la música Que toca el grupo en directo Pero en esta ocasión Vamos a hacer música Un poquitín tributo A la Mahavishnu Orquestra ¿Hala, eh, eh? Mahavishnu Orquestra ¿Suena como indio eso? Es que es una palabra hindú ¿Ah, hindú? Sí, poder, creatividad y belleza Y el que llevaba este tema Era John McLaughlin Un guitarista inglés Y... Este músico hizo diferentes aspectos Trabajó diferentes aspectos De la música El jazz rock Música de la India Música clásica Y el flamenco Entonces en este concierto En el Euskalduna Vamos a tocar Música de Sacratif Música creada por mí Y luego también Estos diferentes aspectos De la música de John McLaughlin Música eléctrica Música con sintetizador Música del grupo Shakti De la India Y algo de clásico Vamos a ver Ocho músicos en el escenario Ocho músicos Violín Trompeta Flauta Batería Abajo Cuéntame, venga Vamos a hacer un poco Íñigo Corcuera ¿Quién más va a estar? Íñigo Corcuera Gonzalo Benito de Valle La batería A la percusión y voces Kepal Goibar Al bajo aléctrico Íñigo Corcuera A la flauta A Mario Clavel A Mario, sí, hombre Tú con nosotros Sí, señor Mario Y a violín Noemi Noemi Santa María Noemi Santa María Y lo oyen las guitarras Son músicos Oye, es un regalo perfecto Para el Día del Padre Una entrada para el concierto De Sacratif El 10 de marzo Aquellos que nos ven Desde Vitorio De San Sebastián Una excusa perfecta Para acercarse a Bilbao Y poder compartir la música De Salvi Salazar Y Sacratif O sea que De esto se puede vivir Antes hablamos Bueno Lo compaginas con otros trabajos Sí, lo compaginas con otros trabajos Porque Porque el Vivir de la música es duro Javi Y sobre todo Si tú Pertienes tocar tu propia música Música original Es más complicado Y actualmente Se mueve La música en otros Por otros Por otros derroteros Digamos El tema comercial Y hombre Yo me recuerdo Años antes de la crisis En los que Hemos tocado Por infinidad de teatros Porta Euskadi Teatros Teatros Como músicos En plan muy bien Pero luego Venía la crisis Y eso Cedió Se desapareció Y claro Los programadores culturales Destinaban el dinero De los ayuntamientos A las fiestas del pueblo Y la música más minoritaria Como es el jazz Se quedaba en un segundo plano Pero ahora se ha recuperado Bastante bien Hay muchos locales Donde tocar Y por lo menos La inquietud de tocar La satisfaces Aunque y dándole un poquito En el tema económico Que el valor del músico Si lo cagamos antes De la furgoneta Efectivamente Pero como transportista Efectivamente Entonces muchos amigos Opinan que si no toco Por menos de tal cantidad No toco Porque si quieren música Que pongan un disco Claro El músico Yo creo que es una figura Que no está muy valorada Actualmente De hecho Con todo el tema de internet Los músicos ahora cobran De las actuaciones en directo Sí, sí Porque cuando la música Se descarga de internet El autor se queda así A dos velas A dos velas Pero bueno La verdad es que La pasión por la música Te mueve Aunque toques para cuatro amigos Pero tocar es fundamental Oye, te cuidas de alguna manera Tu herramienta de trabajo Son las manos ¿Te cuidas las manos De alguna manera O las ejercitas De alguna manera? No Nada Y esto se entrena Y otra pregunta Que se suele hacer Yo que a veces Voy por ahí Dando charlas De cómo hablar bien En público Y todo eso Sí ¿Cómo un músico Entra en el oído? Porque puede entender Entrenar la mano Y hacer ejercicio Pero oye el oído Pues al final Javi Los sonidos Los grabas en el cerebro Y también los trabajas Grabar 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 En el cerebro Y al final Los trabajas Cantas Sin cantar Cantas Y vas buscando tonos Medios tonos Las escalas Yo creo que dentro de poco Es lo que te iba a decir Cantar no No, cantar no ¿Por qué? Ni en la ducha Para cantar hay que nacer Javi Para cantar hay que nacer Tiene un timbre Muy agradable Mucho Mucho oído Y sobre todo Voz musical Oye ¿Alguna de tus Creaciones Meterle una voz Como en su día Hizo Kepa Junquera? Sí De hecho ya lo he hecho De hecho Hace dos años Un trío de jazz En el que tocaba La percusión y la batería Kepa el Goibar Sí Que es un músico Y un creativo excepcional Canta Y una de las piezas La cantaba él Una pieza que se titula Déjame ir tu voz Que se la dediqué a mi chica Sí Ya hemos dicho antes El nombre de tu mujer Mercedes Mercedes ¿Cuántas cambios Le has compuesto Para Mercedes Aparte de esa? Tres Y supongo que cuando la escucha Ya se infla como un globo ¿No? Bueno la última que le hice Me le gustó mucho Me dijo que era Un poquito Sofisticada Pero había ese momento Igual de distorsión En la pareja No, no, no Para nada Para nada Yo es que Empecé a crear esa música Y me llevaba a ella Me llevaba a ella Porque me llevaba a ella Sí, sí Y supongo que a tus hijos Le habrás dedicado también Sí, cada uno tiene Sandra le puse Drassan En nombre de los debes Sí Y así le puse un título Que se llamaba La verdad en tus ojos Son gemelos Por lo que veo Son mellizos Ah, mellizos Qué suerte No, cada uno tiene su pieza musical Y no siguen tus pasos No, ninguno No, hicieron hasta dos años de piano También tocan la guitarra El piano en casa Pero por el tema de los estudios Extrasescolares Mucha actividad Tuvieron que dejar un poquitín El tema de la música Pero siguen tocando en casa La guitarra del piano Sí, sí, sí O sea, tú a frío calor Tus dos horitas Hombre, si no puedo No puedo Pero si puedo a las noches Una hora, hora y media O a la tarde Me saco una hora Entre mis obligaciones de casa Y Mercedes no se pone celosa Con la guitarra, ¿no? No No se pone celosa Te conoce ya con la guitarra Sí, me conoce ya con la guitarra Y ya Lo que pasa es que al final Ya, aunque esté Igual pasa ella Y yo estoy con la guitarra Y ya, como siempre hay Pip, 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 pip Siempre hay Siempre hay El mismo sonido Ya ni me oyen Ya ni me escuchan Sí Pero bueno Yo trato de molestar en casa Porque cojo la guitarra eléctrica Sin enchufarla Y se oye un putín Cerca ¿Cuántas guitarras tienes en casa? Cuatro guitarras Cuatro ¿A dos mil pavos cada una? No, no, no Tengo una inversión Sí, bueno La primera La eléctrica La Les Paul La Gibson Les Paul Me la compré en el año 83 Y tres ¿Y no te has hecho ninguna? ¿Guardas las guitarras que has tenido o no? No Hay dos guitarras que ya las paseé a un amigo Y otra la vendí Porque no me gustaba mucho la guitarra ¿Y por qué ocurre eso? Que uno se desprende de unos instrumentos Y conserva otros ¿Por qué has conservado los que conservas? Pues por la calidad de instrumento que tiene Hay instrumentos Tengo tres guitarras que son esta y dos más Que son una maravilla La Les Paul esa que tienen del año 82-83 Esa es una joya ¿Tiene otra especie de...? Sí, sí Tiene algo mágico Y de esa guitarra no te puedes vender Aparte que la guitarra sabe mucho de ti, Javi Tú no sé que las estrujas La guitarra sabe mucho de mí Como para dejarla en manos de otra persona Oye, te hablaba antes de las canciones Ahora, ahora, Willy, ya está Pero ¿Qué cuentan y qué cantan tus canciones? Hablamos de que solo una ha sido puesta a voz Pues mira Hay un tema que se titula Zegma Que es una palabra No creo que si era turca O griega Que significa puentes Zegma era un pueblo Que se inundó Se inundó por completo Entonces se hicieron Un puente muy largo Para unir dos zonas de esa población Y la palabra Zegma Quiere decir puentes Yo lo utilicé como unión entre las personas Por ejemplo, ese tema habla de eso Y la música trata de reflejar ese tipo Nos vamos a ir Pero te voy a dar paso A que te vayas a tu sitio ¿Qué canción vamos a interpretar ahora? Qué alegría Tema qué alegría De John McLaughlin Gracias Salva Sabes que estaría contigo mucho tiempo 10 de marzo En el Palacio Euskalduna Porque hemos intentado Mientras hablo Le estoy haciendo tiempo Para que se vaya a su sitio Y con Íñigo Corcuera Nos interprete La canción de John McLaughlin No sé si lo he pronunciado bien Pero también nos servirá Para ver los créditos De la gente que hace Posible este programa Un programa aparentemente sencillo Sabéis que interviene mucha gente Con el agradecimiento un poco acelerado A Salvi Salazar A Salva Salazar Y el grupo Sacratif Nos despedimos hasta la semana que viene Que por cierto Será también otra música Enma Jiménez La mujer del maestro Joaquín Hachoco Restará con nosotros Y ahora nos despedimos con la música De Sacratif y Salva Salazar Hasta la semana que viene Aquí, en La Visita Salva Salazar 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 Gracias.